Bueno, aquí tenemos otro problema en el que una locomotora tira de sí misma y de un vagón con una fuerza de 100.000 newtons. Esta fuerza que tenemos aquí sería de 100.000 newtons. Entonces nos dan la masa de la locomotora y la del vagón y nos pide calcular la aceleración de la locomotora y del vagón. Bueno, como están unidos, la aceleración tanto de la locomotora como del vagón va a ser la misma. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar las fuerzas que actúan sobre la locomotora. En primer lugar, pues lo voy a cambiar de color. En primer lugar, pues estaría la fuerza peso. Sería el peso, voy a poner peso sub 1 para diferenciarlo del peso del vagón. Luego estaría la normal, que voy a llamar N sub 1. Y luego estaría la tensión con la que este enganche tira de la locomotora hacia la izquierda. Esa tensión la voy a llamar T. Como el enganche, todo el enganche está igual de tenso, pues la tensión será la misma tensión con la que este enganche tira de este vagón hacia la derecha. Este vagón tendrá un peso que voy a llamar P2 y estaría la normal, que sería la fuerza con la que la vía sostiene este vagón. Y bueno, ya estarían todas las fuerzas que actúan sobre la locomotora y el vagón. Bien, entonces, en primer lugar, lo que nos pide es que calculemos la aceleración. Entonces, aplicamos la segunda línea de Newton sobre la locomotora. Las fuerzas que realmente tienen interés para nosotros son las fuerzas que actúan sobre el eje X. Se ve que este peso, P1 y la normal N1 tienen que valer lo mismo y P2 y N2 también tienen que valer lo mismo. No hay ninguna otra fuerza vertical. Como el tren no da salto, no se mueve verticalmente, este peso y la normal tienen que valer igual, lo mismo, tanto para la locomotora como para el vagón. Entonces, las fuerzas que realmente tienen interés para nosotros son las fuerzas horizontales. Bien, el convenio de signos que vamos a seguir, pues, bueno, puede ser cualquiera, pero nosotros vamos a elegir el siguiente. Todas las fuerzas que van hacia la derecha las vamos a considerar positivas. Entonces, la segunda ley de Newton dice que la suma de todas las fuerzas horizontales es igual a la masa del cuerpo que yo esté estudiando por la aceleración horizontal, en este caso. Pues, entonces, para el tren tenemos lo siguiente, que la suma de las fuerzas horizontales que actúan sobre el tren son la fuerza F, ¿vale? La fuerza F menos la tensión que tira en sentido contrario y, por lo tanto, tendrá signo negativo según nuestro convenio de signos. F menos t es igual a la masa del tren, que vamos a denominar M1 por la aceleración del tren, que vamos a llamar A, ¿vale? Y luego, para el caso del vagón, tenemos lo siguiente, la fuerza sería la tensión, es igual, es la única fuerza horizontal, sería igual a la masa del vagón, que vamos a denominar M2, ¿vale? Por la aceleración que hemos dicho que era la misma aceleración que la del tren o la de la locomotora. Fijaros, si sumamos, si sumamos esas dos expresiones, fijaros que t y menos t se nos va a ir, ¿vale? Con lo que quedaría que F es igual a la suma, o lo voy a poner desglosado y luego sacamos factor común. M1 por A más M2 por A, o lo que es lo mismo, la fuerza F es igual a la aceleración que multiplica a M1 más M2. Entonces, la fuerza con la que la locomotora tira del conjunto, hemos dicho que era 100.000 N. 100.000 N, 100.000 N, aquí ponemos que es 100.000 N, es igual a la aceleración con la que se mueve el sistema por la suma de las dos masas. La del vagón es de 50.000 Kilo y, perdón, la de la locomotora 50.000 Kilo y la del vagón 18.000. Pues 50.000, 50.000 más 18.000. La aceleración, por tanto, será igual a 100.000 entre 68.000, ¿vale? Quitamos tres ceros de aquí abajo con otros tres de arriba y realizamos la operación. Sería 100 entre 68, eso da un valor de 1,47. 1,47 metros por segundo al cuadrado sería la aceleración con la que se mueve tanto la locomotora como el vagón. Luego nos piden también calcular la tensión del enganche, ¿vale? La tensión, esto sería el apartado B. Bueno, pues la tensión del enganche la calculamos sustituyendo, por ejemplo, en cualquiera de las dos ecuaciones que teníamos arriba. Por ejemplo, vamos a sustituir aquí. La tensión es igual a la masa del vagón, que vale 18.000 Kilo, por la aceleración del vagón, que es 1,47. Si multiplicamos, pues nos dará un valor de 18.000 por 1,47, eso da un valor de 26.460 newtons. Esa sería la tensión del enganche.